Hola gente con un vídeo nuevo, hoy tengo este equipo, es un Xiaomi Redmi Note 11S podemos ver el modelo numérico, el que termina en 7SL es un equipo MediaTek, llega por bloqueo de cuenta de Google o FRP como podíamos ver también da la opción de su desbloqueo usando el patrón que evidentemente no conozco y aquí ya me pide la cuenta me parece que tiene una versión de MIUI 13, voy a confirmarlo y efectivamente aquí podemos verlo, voy a parar el equipo en esta ocasión estaré ocupando una herramienta profesional que será UMT el equipo se tiene que conectar apagado manteniendo pulsados ambos botones de volumen mientras el software de UMT esté buscando el puerto así que pasamos a la PC en la PC voy a iniciar el software de la herramienta UMT en su módulo MTK ahí lo ejecuto como administrador, de hecho estoy ocupando la versión 2 había intentado hacer el mismo procedimiento con la versión de siempre que es la 5.1 pero daba error, el programa se cerraba y voy a probar con esta podemos ver que la interfaz gráfica es bastante similar a su otra versión del lado superior izquierdo si podemos nos vamos a la marca, en este caso Xiaomi y buscamos el modelo, como vemos hay muy pocos no aparece el Note 11S así que mejor lo dejo en automático del lado derecho en la opción que dice format FS vamos a buscar la que diga reset FRP y la selecciono también voy a abrir el administrador de dispositivos para que pueda ver el puerto que se genera en puertos COM cuando conecte el equipo apagado manteniendo pulsados ambos botones de volumen en el software de UMT solamente selecciono la opción que diga ejecutar o ejecute y es en este momento que conecto el equipo apagado manteniendo pulsados los dos botones de volumen ya conecto y como vemos ya genera el puerto en el administrador de dispositivos el puerto MediaTek y se comienza a realizar el proceso en UMT es bastante rápido de hecho aquí ya terminó y podemos desconectar listo el proceso terminó podemos ver la confirmación de la eliminación del FRP en UMT el equipo se reinicia automáticamente no tuve que prenderlo y yo solamente voy a esperar a que me inicie para poder confirmar que ya no pida cuenta de Google de hecho ya inició y voy a configurar avanzamos si ya me eliminó la cuenta de Google simplemente puedo omitir las redes Wi-Fi o eliminar eliminar la red y saltar y como vemos ya me deja avanzar perfectamente en la configuración y saltamos todo si pidiera cuenta de Google simplemente en este paso me tendría que regresar aquí llega llegan a tardar un poco en lo que hace la la instalación de las aplicaciones que tiene el firmware seguimos a la espera próximamente estoy ocupando más esta versión de MTK de UMT la versión 2 porque la otra versión si recuerdan la 5.1 no ha recibido ninguna actualización seguimos a la espera y listo por fin el equipo me inicia voy a ir a la configuración para que que confirme la información del equipo acerca del teléfono podemos ver Redmi Note Note 11S y tiene una versión de Android 11 pero la versión de MIUI es 13.0.10 y eso es todo gente espero que el video les sirva de ayuda y nos estamos viendo hasta la próxima adiós y